Curve con fotografía es la nueva reforma a la ley de población aprobada en comisiones del Senado de la República. La constancia tendrá carácter de documento oficial y de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ordena el cierre de la Escuela de Negocios Incae y el decomiso de sus bienes. Con esta clausura suman más de 3.500 organizaciones no gubernamentales cerradas en los últimos dos años. Los Pittsburgh Steelers de la NFL se llevan un gran susto de regreso a casa tras la victoria por 18-23 sobre los Raiders cuando el vuelo charter en el que viajaban realizó un aterrizaje de emergencia en Kansas City debido a una falla en la presión del aceite de uno de los motores. Shakira vuelve a ser polémica al ser acusada de plagio en el baile que realiza en el video de su nueva canción El Jefe. Además, Joan Piqué, exsuegro de la colombiana, planea demandarla por la indirecta que hace de él en este tema.